Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fakubot y les doy la bienvenida al episodio número 51 de la serie de Flash Manía, Un juego de Flash cada día. Hoy estamos en Sports, Head, Basketball, pero no vamos a poder movernos hacia los laterales como hicimos con el fútbol. Ahora, no sé exactamente si acá nos va a salir bien o no. ¡Ay, Dios santo! Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. El timer estaba ahí. Yo no sé de qué están hablando. El timer estaba marcando el tiempo. Así que no podemos movernos. Podemos hacer así y bloquear. No podemos bloquear ahí. ¿Y cómo hacemos entonces? Es más difícil que el anterior, ¿no? Acá la pelota, si no me equivoco, eso es punto para el otro. No voy a poder pasarme ni siquiera un partido de esto, ¿no? ¡Opa! ¡No! ¡No! Ah, ok. Vos te pones en esas plataformas para subir y de cierta forma marcar, ¿no? Bien, esto es un cabezazo. Pensaba que le podía invocar de un cabezazo. Y acá invoca, ¿no? Dale, loco. ¿Quién sos? Un triple se marcó. Un triple se marcó. Che, esto no lo veo posible realmente. Bien. Tengo la mano envendada. Dale, flaco. Déjame una, al menos. No sé. Una te pido. Es cierto, es completamente... Es mucho más difícil que la anterior. Y encima parece que está mejor la inteligencia artificial. ¡Ojo! Ah, qué lástima. No, 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 flaco. Nah, me estás matando, chabón. 11, 11-3. ¿Me estás jodiendo que no es posible? Yo solo pido... ¡Opa! Ah, sí. Sí, 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 sí. Se remonta. ¡No! Pero terminó el tiempo. Chicos, perdimos 11-3. Esto es un minuto. El que tiene más puntos cuando termine el minuto gana. ¡Ojo! No, esa era mi oportunidad de marcar. Eh... ¡Oh, no! Qué lástima. Ok, yo esto lo veo al rey difícil. Vamos a seguir intentando, obviamente. Ese es el reto de hoy, ¿no? Bien, vamos a quedarnos acá. ¡Ah, la mierda! Sale disparada la pelota de tantas colisiones, supongo. Bien, acá no voy a hacer nada. Ahora sí. ¡Plum! ¡No! ¡Festejé antes de tiempo! ¡No, la pelota rebotadora esta! No, dale, dejate de joder. Dejate de joder. Bien, acá no puedo hacer nada. Casi la invoco yo otra vez en mi misma red. En mi mismo aro, digo. ¡Pibe! Esto no entra. Ok, estoy congelado. No importa, siempre estoy congelado. Tengo supersalto, pero el otro tiene supersalto, ¿no? No, dale, soy tan tonto. No puedo ser. Tan tonto. No puedo ser. Entonces, 10 segundos. Nada, chicos. Esto parece GG. Se puede ganar. Es decir, acá me metieron menos goles. No me ganaron por 11, sino que me ganaron por 4. Así que es razonable. A ver, de nuevo. Este es mi tercer intento. Tengo la pelota de nuevo. Acá voy a hacer así. Y esto es... No, che. No puede ser. También, si no me meto goles. Si no me meto... Si no meto... Si no meto pelotas en mi aro... Podría ser más fácil. No, por favor. ¡Ojo! ¡No! Eso era épico. Necesito que el fan intercepte. Metemos gol por el fan. Hacemos así. No puedo llegar. Y esto es... Gol del fan. Gol en contra. Está chiquito. No puede invocar. Dale, fan. Apúralo, pibe. ¡Pum! No, dale. Dale, dale. Apúralo. Apúralo. Que no tiene... No tiene... No tiene skill. No, se fue mi fan. Mi admirador. Ok. Esto es buena. Así. Esperá. Cabezazo. Bien. 4-2. No... 4-3. ¡Ojo! Es cierto que si nosotros enfocamos tenemos triple. Lamentablemente tengo la mano encestada. Encestada, no. Envendada. La mano encestada, decía. Y esto parece que es un... 4-3. Se puede pasar esto. Miren. ¿Ustedes prestarán atención que los 4 puntos del otro los metí yo también? O sea, yo metí los 7 puntos de ese partido. Esa... 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 Es la destreza que tengo. Nice, nice, nice. 0-3. Perfecto. Todos los puntos que metamos van a ser triples, probablemente. ¿Vamos a ser así? No. Bueno, y dobles en caso de que sea para el oponente. Ahí está. 0-6. 0-6. ¿Ok? No agarres esa cosa de mierda. ¿Ojo? No, 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 no. 0-9. Estoy afilado. Estoy épico. Estoy... Insano. Perdón, lo dije. Lo dije, lo dije. No quería, no quería. No quería. Mira, estoy siendo penalizado por eso. No, no, no. La insanidad. La insanidad, chicos. La insanidad me puede... No, me puede, me puede. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Tengo la pelota acá. No. Pelota chiquita. No. Ok, ya estaba, ya estaba rompiendo el micrófono. Te lo juro. Eh, hacemos así. Eso estuvo muy mal. Le dejamos la pelota servida al otro. Eh, hay que hacer tiempo acá, eh. No me importa meter puntos ya. Hay que hacer tiempo. No, por favor. No. No, no. 6-9. No, por favor. No, 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 no. No es este. Si mete un triple me empata. Pero yo voy a hacer... ¡Perra! No. No, 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 no. ¡Perra! Así. Excelente. Esto es... Esto es 6-12. 6-12. 6-12. No, 6-11. 6-11. Me sirve. Ganamos nuestro primer partido. Muy bien. 6 minutos para un partido. Uy, 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 uy. Esto se ve difícil, honestamente. Bien, siguiente. Vamos a ver... Uh, encima acá tenemos un obstáculo en el medio. A ver si podemos hacer algo con eso. No, no, no. Es que ya... Perdonen, perdonen. Mil disculpas. Mil disculpas. 0-3. Vamos por ahora bien. Ok. No, no. Le queda rival. Acá ya no va a hacer nada. No, 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 no. Llegaba a meter eso. Era tremendamente bueno. El loco ni se paraba. Ni se mosqueaba. Y la pelota... Che, qué suerte que tuvo. Solo porque tuvo la pelota grande. Bien. Ese está en su propio... Let's go, let's go. 2-5, 2-5. El primero a 15. Espera, acabo de ver que es el primero a 15. Yo me quiero morir. Bueno, igual el primero a 15 no es tanto. Vamos... 7. Bien, buen bloqueo. Buenísimo bloqueo, eh. Haciendo jueguitos. No se supone que el básquet se tiene que hacer eso. Me recontra cago. Me gustaría que me empuje hacia acá. Hacia la derecha. Así podemos usar esa plataforma de salto. Que nos impulsa hacia arriba un poquito más. Pero no parece... Ojo, esto me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. No está bien. Acá va a ser exactamente lo mismo de nuevo. Creo que antes y no... No, 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 let's go. Pensaba que no iba a poder evitar que metiese punto. Pero aparentemente sí. Let's go. Así. Ay, casi. Bien, 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 bien. Tiene la cabeza enmendada. Let's go. Me está ganando él, eh. Estaba encestando bastantes puntos también, eh. 5-11. Esto es así. Ay, casi un poquito más arriba. Así. Ojo. No, 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 no. Mirá, había que invocar algo. Hacer un punto sin que la pelota toque el piso. Esos son dos puntos también. Ganamos. 15-5. Let's go. Siguiente. Un minuto. Un minuto tenemos. Eso es lo complicado. Es como que hay que ser muy preciso. Y no podés cometer ningún error. Eso es lo que jode. ¿Ven? Si estamos en la plataforma podemos hacer eso. Bien, tenemos esto. Así. Let's go. Lo bueno de estar siempre en la zona de triple es que también obligás al otro a hacer un triple de cierta forma para ganar. Saca. Ok, bien. Sacamos la pelota. No sé ni cómo, la verdad. Acá no podemos sacar la pelota, creo. Ahí está. Sacamos la pelota. No hice nada yo, prácticamente. Ojo. Esto es pelota muerta, así que no va a pigar casi nada. Fan, por favor. Por favor. Ok. Ok, ok. No pude bloquear. Ok. No pude bloquear. Oh, hay dos puntos. ¿Ven? Sigo ganando. Sigo ganando yo. Porque hice un triple en vez de un doble. Me está molestando que no puedo apretar bien la barra cuando estoy saltando. No puedo hacer como viene el golpe cuando estoy saltando. Por favor, errá. Errá, por favor. Hace algo. Ok. Ok. Tiempo, 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 tiempo. No tenés tiempo. No tenés tiempo. No tenés tiempo. No tenía tiempo. Estaba calculado, chicos. Calculado, calculado, calculado. Completamente calculado. ¿Qué pensaban ustedes? El primero a 15. El loco este le sabe 10-0. No, no, no. Me está repegando una paliza. Es que es los lentes. Los lentes le dan potencia. ¿Qué voy a hacer con eso? Estoy a dos puntos. A una encestada de él de perder, ¿eh? Yo no digo nada, pero si remonto esto... Soy Dios. Olvídense. 16-0. Esa fue la paliza más bestia que he recibido en bastante tiempo. No. ¡Mierda! 15-3. Esta vez a tres puntos más. Bloqueamos, bloqueamos, bloqueamos. Sí. ¡Oh! 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 ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Esto está siendo difícil porque yo no puedo interceptar la pelota si va por arriba y regota, ¿entienden? Él tampoco puede. Dale, Flak White. Ah, una vez que hago algo bien. Ja, a casa. Una vez que hago algo bien, pibe. Bien, lo bueno es que estamos metiendo cada vez más puntos. Primero cero, después tres, ahora cinco. ¡No! Dale, Flak, por favor. Una buena, te pido. Una buena, te pido. ¡No, por favor, una buena! ¡No! Sacártela acá. No quiero que rebote la pelota y que yo termine así encestando. No, 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 no. No te voy a dejar. ¡Basura! ¡Sos una basura! ¡Sos una basura! Por favor. No puede ser. ¿Cómo pica la pelota? Hace lo que sea para que... Para que... Ok, ojo. Esto es punto mío. Por favor, decime que sí. ¡Let's go! 14-7. Al fin. Bueno, algo, algo. Algo de progreso. No estoy humillado completamente, al menos. Y ahí no puedo... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno. Un gol. Impresionante eso. Pelota muerta justo ahora. La pelota rebotadora por ahí... Pasada de largo. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Mirá lo que pasó con la pelota. No, 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 no. De acá no me voy hasta a ganarle este con lentes, eh. Ya le estoy agarrando odio al loco este con lentes, pero de acá yo no me voy, eh. De acá yo no me voy. Punto para mí. Let's go. A casa. Tonto, 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 tonto. Bien, bloqueamos. Eso tiene que ser punto. Eso tiene que ser punto. Eso no puede ser que no sea punto. Y esa mierda termina siendo punto y el otro no. Dale, flaco. Encima me va ganando ya con eso, ¿entienden? Es un triple. No puedo creer. Nada. Y encima me toma... Me viene la pelota. Muy buena. Una pelota muy buena con una dirección muy buena y tengo la mano en vendada justo. Y encima otra vez. Me tocó otro boost de... 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 De vendación. ¿Sabes qué, flaco? No me importa una mierda. Acá es tirar la pelota a donde sea y rezar de que no pase lo que acabó de pasar. Recién. Por favor. No. Y no puedo pegarle. No puedo sacar la mano ahí porque me trago con el aro. Eso es lo que pasa. Te juro que estoy apretando la barra espaciadora más no poder. Otra vez. Otro punto de mierda. Tira la pelota a cualquier lado y termina siendo punto. Mira ahí. Qué divertido. Ahora sí. Carajo. No te creo como no... Eso no fue gol. Ese fue... Ese fue lo más falso que vi en mi vida. Menos mal. Porque si no iba a estar muy enojado. Eso fue lo más falso que vi en mi vida. Te lo juro. Lo más falso que vi en mi vida. ¿Cómo eso no fue gol? Bar, por favor. Dale, flaco. Diezo. Dale. No, no. No me pueden meter un triple así nomás. Dale, dale. No metas triple. No metas triple, cagón. Sos un cagón, ¿sabés? Sos un cagón. No metió un triple esta vez, pero metió punto. ¿Ustedes entienden la humillación que acabo de recibir recién? Literalmente le dije, no metas triple. Bueno, metió un doble. Hijo de madre. Basura de persona. Basura de persona. Mirá cómo controla cuando no tiene la venda. Controla la pelota a la perfección. Me ganó. Ah, no, no, no. Esto es personal. Esto es personal. Esto, este partido fue lo más injusto. Hubo como tres veces en las cuales yo no metí, no metí, no metí nada. No metí, pero por nada, ¿eh? No metí, pero porque el mundo no quiso que fuesen. Y las estupideces esas que hace de tirar la pelota para cualquier lado terminan siendo gol. Todo lo que mete termina siendo gol, no. Pero me entienden. Termina siendo punto. Dale, flaco. Mirá, 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 mirá. Mirá esta cosa. Va a terminar siendo punto él. Flaco, todo lo que hace termina siendo punto él. ¿Contra quién estoy jugando, flaco? Ven, o sea, la tira de cualquier lado y la encesta. Estoy desde hace media hora con esta cosa. Media hora, yabón. Mirá, acá no puedo saltar y por eso encestó. ¿Ustedes entienden eso? De ganando 10-0 de suerte prácticamente. No de suerte, de RNG. No, estoy vivo, estoy vivo de alguna forma. Estoy vivo de alguna forma, sacala. No, soy tonto, tontísimo. No es gol. Miren, yo les digo una cosa. Es probablemente, probablemente este sea el último nivel que juegue. Pero de acá yo no me voy hasta que no le gana el tonto este, te juro. De acá yo no me voy hasta que no le gane. Voy a aplicar todos mis conocimientos de básquetbol. O sea, nada. Y voy a tratar de ganarle, ¿ok? Le dije básquetbol, perdón. Sí, ofendí a alguien. Porque todos le dicen el furbo, digo el básquet. Bien, eso es punto para mí. Perfecto. 2-2. Tengo que tener RNG prácticamente. El problema con este reto es justamente que no puedo evitar que el rival meta gol si lo hace bien. ¿Entienden? A diferencia del otro reto, yo puedo ponerme en la portería y bloquear. Acá no puedo hacer nada. Acá no puedo hacer nada. Entonces yo tengo que aprovechar como al máximo todas las chances que tengo para encestar. Y él tiene que desaprovechar todo al mismo tiempo. Así, así prácticamente ganás la partida. Ven, por ejemplo. Esa tendría que haber encestado. Todo se tiene que alinear a mi favor y todo tiene que estar en su contra para que yo gane esto. Así lo siento yo. Porque si no, no voy a ganar nunca para mí. Esto no lo voy a tocar. Es buenísimo, ¿no? Sí, muy bien. Hay que identificar a veces cuando no tenés que pegarle a la pelota. Esta plataforma que está ahí en la cosa esa es la gloria. Esta cosa en diagonal es la gloria. Manda la pelota para el lado contrario. Está piola eso. Bueno, esto... ¿Qué voy a hacer? ¿Ven? ¿Qué voy a hacer acá? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Acá por ahí encesta, ¿eh? Bien, no encesta. Yo encesto. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! 5-11. Dale, 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 dale. Se puede, se puede. Bien, acá literalmente no hago nada. Porque siempre encesta de alguna forma. Acá hay que pelear, hay que pelear. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Ojo! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Bien, bien, bien, bien! Estoy a un doble, estoy a un doble, estoy a un doble. A un doble. Así que cualquier cosa puede pasar. Que él meta en contra y es punto, es partido para mí. Si él mete en contra, incluso son dos puntos, es partido para mí. Eso está bien. Va a ser así. Así la pelota va para cualquier lado. Que no sea la derecha. Esto es punto. GG. No lo puedo creer. Por favor, decime que sí. Let's go, a tu re... ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ah, carajo! A casa, Karim Abdul. ¿Quién te conoce, crack? Yo me despido de acá. Esto es puro RNG. De hecho, voy a pasarme la primera sección. Shaquille. ¿Cómo era Jack O'Reel o algo así? Es una parodia de Shaquille O'Neal. No sé lo que sea. Estoy tan seguro de mí mismo ahora de que voy a pasarme... Voy a pasarme esta mierda. Voy a pasarme esta mierda. No me importa quién sea el loco que tengo enfrente. No me importa quién sea el loco que tengo enfrente. Por cierto, ¿no parezco Eminem? Bien, bien, bien. ¿Esto es punto? No, qué lástima. Bien, tiene supervelocidad. Cuidado. No puede ser. Saqué la pelota. Y saqué la pelota de nuevo. Let's go. Bien. ¿Fanático, fanático, fanático? ¿Fanático? Sí, 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 sí. Hace algo, por favor. Hace algo. No, eso era... Eso tenía que haber sido punto. Bien, sin salto. No tiene salto. Yo voy a dejar de esperar. Yo voy a pasar acá. ¡Fanático, por favor! Fanático, sos lo mejor que existió. Literalmente. Sos lo mejor. Gracias a todos mis fans. Ah, ¿qué le pasaba? Esto es así. Ay, no, 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 no. Cuidado. Bien, 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 bien. No, 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 no. No, 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 no. Que fuera, 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 fuera. Tengo que meter un doble. Tengo que meter un doble. Tengo 10 segundos para empatar. Tengo 10 segundos para empatar. ¡Ojo! ¡No! Esa podría haber sido, ¿eh? ¡Plum! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un segundo! ¡5-6! ¡Lo gano! ¡Soy un dios! ¡Soy un dios! ¡Del básquetbol! ¡Soy un dios del básquetbol! No puedo seguir así jugando esto, chicos. Perdonen. Es absurdamente molesto. 5 partidos, 39 minutos, es completamente RNG. Y no solo eso. Los partidos en los que tenés que llegar a 15 son una locura y son lo más pesado que existe. No voy a jugar más. Ya demostré que soy el rey del básquetbol. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! ¡Gracias!